Martín Magaña es un joven estudiante que reside en el departamento de Santa Ana y que pertenece al complejo mundo de artes urbanas. Él se dedica a realizar teatro en calle, que como su nombre lo dice, consiste en llevar expresiones artísticas que usualmente se ven dentro de teatros hasta las distintas calles, plazas y parques del país. Esta travesía artística comenzó siendo un hobby, de verdad que disfrutaba todos estos comienzos en donde a prueba y error iba verificando si en realidad era el arte escénico y era esta expresión de arte urbano lo que yo quería desarrollarme y evidentemente lo supe elegir bien. Son más de 10 años los que Martín lleva dedicándole al teatro en calle. El arte ha sido siempre el principal protagonista y abordar las problemáticas sociales que en esta década hemos estado viviendo con el objetivo principal de poder impregnar de esperanza y positivismo a todos nuestros espectadores. Se reconoce popularmente a las ramas urbanas como el break dance, el big box, el popping o grafitis, pero esta rama se representa porque cambian de escenario. No lo hacemos dentro de los escenarios convencionales y buscamos las calles, las plazas y todos los lugares que ya les compartí para poder ser proactivos y productivos y llevar arte sano y que pudiera también significar una referencia de las problemáticas sociales que se viesen plasmadas a través de estas expresiones. Martín reitera su compromiso con el arte y asegura que por medio del teatro urbano se puede mejorar el progreso del país. Quiero reiterar que nunca, nunca, nunca ha sido demasiado darme de lleno y aprender de las conductas que he visto en todos estos años que me han acompañado junto con las calles, los parques, las plazas, mis sueños y mi fe de que vamos a llegar más lejos haciendo sonar el nombre de El Salvador. Eduardo Rivas para Teledus.